Poniéndole cariño y amor, rescatando nuestras costumbres, vivencias y traiciones ¡Los hermanos Cebollos! ¡Ey, de Nacho Cebaños! ¡Lositos Cebaños! ¿Qué tanto me estás mirando, carnafales? ¡Los hermanos Cebollos! ¡Los chayabundi carnavales! ¿Qué tanto me estás mirando, carnavales? ¡Los bailes, no vi las chayabundi carnavales! ¡Los hermanos Cebollos! ¡Los chayabundi carnavales! ¡Sotero chayabundi carnavales! ¡Los hermanos Cebollos! ¡Los chayabundi carnavales! ¡Sotero chayabundi carnavales! ¡Vamos! ¡Rábulo Lifoncio! ¡En España! ¡Como siempre por nuestro balón internacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre arriba, catar y tarú! ¡Buena, Guillermo! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nos vamos a callar! ¡Con Dios, Filosodano! ¡Raúl Sedano! ¡Jorge Sedano! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tanto me estás mirando carnavales! ¡Ema no se vuelve chayabundi carnavales! ¡Qué tanto me estás mirando carnavales! ¡Ema no se lleva chayabundi carnavales! ¡Carnavales! Sotero, chayla, chayla, mucchi, carnavale Eca en mi abrazo, cuñayqui, carnavale Sotero, chayla, chayla, mucchi, carnavale ¿Dónde están los solteros más carnavaleros? ¡Ey, hey, chayla, qué bonito! ¡Comchos, yubachos! ¡Comchos, yubachos! ¡Ey, hey, hey, chayla, mucchi, carnavale ¡Ey, hey, chayla, chayla, mucchi, carnavale Siempre con los más carnavaleros Juventud, corazón de concalla Juventud de atún aquí, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Je'ijá, ratta, tusuid que ! Anda a che tocati Je'ijá, ratta, kukia, yoncito tocati Cheinata, tu suicu, andas y tocantil Cheinata, tu suicu, yoncito tocantil Siempre triunfadores, nueva generación de Congaia Centro Social Carcoxi, centro representativo de Congaia Vamos amoroso, Cheinachata Ahora sí, es así Una y otra vez contigo los internacionales hermanos ¡Se va yo!